¿Puedes escribir en inglés, por cierto? La VPN es una red privada virtual, el manharte, sirve para muchas cosas. Así como, por ejemplo, para hacerte pasar de otro país, si hay alguna restricción, por si tu país, por ejemplo, no puede ver Netflix, lo puedes hacer también con la VPN. Vale, tenemos mallas contra francos. Ah, vale, que entiendes español, pero no puedes escribir. No te preocupes, entonces. Puedes escribir en inglés. Boom de 5 centros urbanos. Eso sería mala idea, contra el franco. Chau, chau. Chau. Chau, chau. 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 A ver, pensad Para que sepáis Cómo hacerlo Pensad un poco ¿Qué unidad quiere sacar el Maya? ¿Plumas, arqueros? Bueno, lo mismo es ¿Es una unidad cara? No No, no es cara Si el otro llega a Paladín Nos gana Es más probable, ¿no? Si el Franco no llega a Paladín Es mucho más difícil que nos gana Entonces Si nosotros jugamos a 5 centros humanos Estamos dando mucho tiempo a él Para que haga mucha economía también Y Llegar a Paladín es muy caro Pero si le damos el tiempo suficiente Lo va a conseguir Entonces Contra francos no hay que jugar No hay que jugar No hay que jugar a economía Porque si le jugamos a economía Él va a hacer economía Y la economía del Franco es mejor que la del Maya Porque él tiene gratis Collera y No sé cómo se tiene que ir en España De la otra Le he ganado pesado Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar con poca economía Full agresión Y full agresivos Lo sirven contra el archivis de caballería ¿Vale? Entonces ¿Cómo podríamos jugarlo? Podríamos jugarlo De hecho A un centro urbano No es mala idea ¿Vale? Otra forma de jugarlo Es jugar Con piedra Dos centros urbanos Que es más segura Que la otra, claro No me gafes Granicus Entonces Esto ya depende De cómo queréis jugar ¿Queréis controlar el mapa al principio o no? Vamos a jugar controlando el mapa Por cambiar un poco ¿Vale? Entonces Vamos a jugar A un centro urbano Vamos a jugar muy Muy agresivos Entonces Lo que significa esto Es que nuestro castillo Lo vamos a hacer Nada más Subir a castillos La otra forma sería Coger piedra Pero hacer Dos centros urbanos rápido Y luego el castillo Iríamos más fuerte Económicamente Pero perderíamos Todo el control de mapa Al principio Sobre todo si Abre jinetes Perderíamos mucho control de mapa Porque necesitaríamos números Y como tenemos Tres centros urbanos No vamos a tener las mejoras Entonces se complica Ahí el tema Es mejor O sea No es mejor Es diferente Es otro estilo de juego Hacer castillo Con mejoras El franco Es muy peligroso Aunque no tenga Guerris Como dice Yo he perdido Más de una vez Franco Contra Maya Contra Franco Porque Si que es cierto Que tienes Pluma y alabardero Pero es que hacer Todas las mejoras De los plumas Todas las mejoras De los alabarderos Es más caro Bueno No soy más caro Pero más lento Que hacer Paladín Seis en madera Si veis Si veis Que hay justo De madera Fijaos Que tengo 400 de madera De comida Entonces podemos Poner un par En madera Como veis Aparte tenemos Mucha comida Voy a pasar Subir antes Tenemos bastantes Bastantes También tenéis Que ver Su pase A castillo Lo normal Es que Franco Haga scouts Vale Vamos a hacer Los cálculos De comida Es difícil Identificar Uy Que raro Que hayamos Subido Antes que él Como tenemos Mucha comida Podemos hacer La chaya ¿Qué va? ¿Qué va? el castillo aquí vamos a hacer una mejora de oro también porque como he dicho vamos a jugar un centro urbano entonces nos interesa ir fuerte vamos a jugar un centro urbano entonces como no necesito lo bueno de jugar así en verdad es que no tenéis que esperar a tener madera voy a subir antes hacer triple establo sería matarse va a hacer scout por eso ha subido tan tarde no va a hacer eso como más a fondo más aquí si me ataca un centro urbano fuerte y tengo un castillo está muerto eso no lo va a hacer nadie aquí a un maya no os preocupéis creo que esto no merece la pena porque vamos a jugar bueno a ver no ha subido muy tarde tampoco estamos hablando que ha llegado casi de 10 ha subido es porque tiene establo no os asustéis por los puntos porque ahora mismo los puntos es por por temas de exploración yo creo que él está haciendo es claro vale tiene sentido hay que tener cuidado ahora que tenemos un monje pero él tiene dos scout y no tenemos muchos plumas todavía no el castillo no está en el otro todavía pero estará ahora mismo lo que estamos haciendo es luchar por el control del mapa si él ha hecho scout y jinetes su economía también es más débil apuntada en las ligeras uy que vil ha hecho chico las chico chico y chico chico ¡Suscríbete al canal! Ah, yo creo que en granja vamos bien Matar en la ligera, ¿vale? Porque la ligera es la que os puede matar el monje No he visto el monje ¿Habéis visto por qué ha atacado este primero, no? ¡Uf! Aquí es mejor El castillo le quito un centro bar Y otra cosa que me... Necesita para sacar paladines que es oro, ¿no? Tenemos ahí este... Este es el principal, yo creo Tiene que tener uno en base porque... Como yo, ¿veis? Que tiene ahí uno Así que... Pero si este es el principal... Oye, proba Bueno... Es del... ¿Vale? Entonces la cosa es... Ahora la presión es lo que tenemos que meter aquí En verdad, quizás tendría que haber cogido... Voy a sacar otro monje Entonces ahora mismo nosotros necesitaríamos el más tres y balística, ya está Y lanzapiedras Mira, ese no es el oro principal Así que él va a tener el oro principal Podría llegar a tener caballero Pero nosotros vamos a tener otro castillo dentro de poco La prioridad son lanzapiedras para presionar Taburger, muchas gracias por la sufición Vamos a intentar colarnos, obviamente ¡Piripira! y una alquería, parece que va a ser garris eso ya es buena señal para nosotros, ¿no? va a ser un castillo va a ser conscripción ahora que le queda poca vida a esto nos interesa lucharlo además el franco tiene garris muy malos normalmente la cibir de caballería quitando lituano quizás suelen tener cibir bastante malos garris bastante malos ¿podríamos meter un centro humano ahora? sí, podría ser o sea, nos interesa luchar ahora mismo él no tiene ninguna mejora de armadura así que fijaos que rápido caen los garris y quizás ese sea el centro humano de imperial ahora nos interesa acumular un montón de... de plumas, ¿no? o sea, tenemos que ir a army a muerte voy a hacer cartilla y vamos a quitarle las reliquias también entonces ahora el movimiento de él va a intentar luchar tiene que tener tres reliquias se la vamos a quitar y vamos a por el castillo ¿qué tendríamos que hacer? podríamos incluso haber cambiado a águilas vamos a esperar a pluma de élite si llegas a pluma de élite está determinado él por el simple hecho de que no tiene forma de pararlos tupinazo, muchas gracias además está en castillo así que en castillo no nos puede luchar ¿qué podríamos sacar también? catapultas es que él no tiene más mejoras ahí no tiene más que ¡Suscríbete! 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 No, escorpiones, no es mejor catapultas Tened en cuenta que él no tiene oro O sea, podemos estar aquí ¡Gracias! A ver si viéndole cosas. Los guerreros son muy malos contra esto. Ah, lo que me falta es la alfilera, que eso es importante. ¡Uh! Tiene cañones, ¿eh? ¡Uh! Vale. Ya son de élite, así que podemos ir. Fijaos estos daños que hacen las catapultas. Y me falta dactilera. Ahora sí podemos luchar contra los guerrilleros fáciles, porque son de élite ya los plumas. Incluso podríamos meternos aquí, meter unas plumas ahí y utilizar el mercado, si es que él no tiene nada. Y si veis que el cañón se acerca a atacar el lanzapiedad, pues le pegáis. Hacer otro castillo. Está muerto. Pluma cae, ta, 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 está muerto. Tiene mucha más economía que nosotros, pero el control de mapa, jugando así conseguís el control de mapa. Y en este caso él tenía el oro aquí. Si imaginaos eso es lo principal, es que no tiene mucho. No tiene sitio, le metéis aquí dos o tres plumas, lo guarece y ya está. Y sí, mirad la economía. El doble de aldeanos. Pero no ha llegado para ahí, ¿no? ¿Qué es eso? No ha llegado para ahí, que era lo que necesitamos. No ha llegado para ahí. Mejorando el derri. A ver, él podría haber luego cambiado para ahí, pero no creo que hubiese de la economía, ¿no? Ha conseguido mucha más comida, pero pensad, 60 aldeanos por 50, ¿no? Que es lo que le cuesta, son 3.000 de comida, así que le quedan 4.000 y pico para las mejoras y a carreris. Dale caña, bestia. Bertola, muchas gracias por esos dos meses. Ahora a ver, pensad que ahí los que tenemos que hacer el movimiento somos nosotros, no es fácil jugarlo. Tenéis que colocar los castillos, ir agresivos y luego cambiar o no a eso. 630 personas, muchas gracias a todos por el apoyo. Se agradece un montón. Creo que no me salta ninguna, ¿no? No, creo que no, creo. Quedan 5 días para la academia, ¿eh? ¿Tenéis ganas o qué? Exclamación o la academia para los que no sepáis. Voy al baño rápidamente, a ver. Voy al baño rápida. 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 Voy al baño rápida.